Ok, el señor ministro y este servidor, le mandamos una nota el día de ayer al concesionario, donde le estamos dando un plazo perentorio para que resuelva todas las situaciones. ¿Cuáles son? Además del hundimiento, ¿cuáles otros? Sería el tema de los taludes, completar el tema de los taludes, el tema del hundimiento. Estamos pidiendo que un plazo máximo de un mes esté resuelto el asunto. Si no, perdón, si no se resuelve, empezaremos a aplicar las multas que establece el contrato y si no hay una reacción adecuada, valoraremos el cierre de la carretera también. El plazo para que Autopista del Sol presentara el plan integral para solucionar todos los problemas de la vía a Caldera venció el 20 de octubre. Sin embargo, para esta fecha solo se presentó el plan para solucionar el hundimiento en el kilómetro 46, el cual analiza actualmente el Consejo Nacional de Concesiones, pero el plan definitivo para solucionar el problema con los taludes aún no llega y concesiones dará al menos una semana más para que Autopistas del Sol cumplen este tema. ¿Por qué se les alarga el plazo? Ok, en el momento que ellos hablamos la vez pasada, digamos, ellos querían obtener a disposición toda esa información, sin embargo, a la hora que se está haciendo el diseño, si se determina que hay que hacer pruebas adicionales para fortalecer los criterios de diseño, y se deben hacer. Lo más lógico es hacerlas para que las cosas sean lo más seguras posible. Bajo esa premisa es que nosotros le autorizamos a ellos la realización de pruebas adicionales, se cerró momentáneamente la vía, creo que fue como 40 minutos, una hora, las exploraciones controladas, y consideramos que era muy importante realizar esas pruebas para tener un buen diseño. La revisión de las tarifas de los peajes era otro tema pendiente, luego de que la presidenta Laura Chinchilla sí lo solicitara hace un mes. En la revisión tarifaria, la señora presidenta ha dispuesto, en manera categórica, que se gire las instrucciones al Consejo de Concesiones, para que establezca la correlación entre el nivel de servicio que en este momento está brindando la carretera, por las labores de intervención que todavía se mantienen, y la tarifa prevista, o la tarifa que se está cobrando. Concesiones asegura que la revisión se realizó, y que al menos en cinco peajes se bajaron las tarifas entre 10 y 20 colones, serían el peaje de Escazú, Huásimas y Quiares, y dos a la altura de Pozón. En tanto, el peaje de Atenas no se está cobrando por el hundimiento ocurrido en ese sector.